En Linux o en GNU Linux, si estamos en un escritorio como Genome, KDE o XFCE, se tienen aplicaciones o programas para configurar fácilmente la resolución de la pantalla y o la posición si se tienen varias pantallas. En cambio, si estamos en un gestor de ventanas como OpenBox o un gestor de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window como i3 o bspwm, debemos hacer esta configuración en forma manual. Y normalmente se hace con el comando XRAMDR. Si en la terminal de comandos doy XRAMDR y Enter, aparece la resolución de pantalla actual, que en este caso es 1024 x 768. O en esta configuración de mi PC principal, en el que tengo dos pantallas. La pantalla principal está a 1366 x 768. Y la segunda pantalla está a 1440 x 900. Y abajo aparecen todas las posibles resoluciones de pantalla que soportaría mi sistema. Si quisiera cambiar esta configuración, debo hacer dos cosas. Por un lado, tengo que dar el comando exacto con XRAMDR, lo que implica saber los nombres de las pantallas, las resoluciones y la posición. Es decir, tengo que dar un comando que incluya todos estos valores. Lo mejor en este caso es utilizar una aplicación gráfica llamada A-RAMDR, que si lo digo técnicamente, A-RAMDR es el frontend de XRAMDR. Es decir, A-RAMDR me facilita la configuración de XRAMDR. Por ejemplo, aquí en VirtualBox que tengo una sola pantalla, que se llama Virtual1, le puedo cambiar la resolución a 1360 x 768. Y luego le doy a aplicar. Y observen que cambió la resolución de la pantalla. Y también se ve si vuelvo a dar el comando XRAMDR, en que dice que la resolución actual de la pantalla es 1360 x 768. Pero aún falta lo más importante. Y es que, como estoy en un gestor de ventanas, que en este caso es OpenBox, si reinicio el PC, la configuración vuelve a ser 1024 x 768. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es guardar la resolución 1360 x 768 en algún archivo de configuración. Yo estoy usando la IDM, que es el gestor de ventanas o el gestor de sesiones. Así que puedo modificar el archivo de configuración de la IDM que está en slash etc slash la IDM. De nuevo para esto voy a utilizar A-RAMDR. Observen que además de dar aplicar a una configuración, yo también puedo dar guardar como. Y entonces, al dar guardar como, se va a crear y a guardar un archivo .sh. Y se va a guardar en una carpeta .screenLayout que está en el home de mi usuario. En este caso le voy a poner de nombre 1360 x 768.sh. El contenido de este archivo es un comando xRAMDR, o es el comando xRAMDR que necesitamos. Aunque se podrían quitar todas las opciones que dicen off. Por supuesto, esto también funciona en el PC principal, no solo en VirtualBox. Este es el comando xRAMDR con la configuración de cada pantalla. Como son dos pantallas, además de la resolución, se debe tener la posición exacta de cada una de las pantallas. 1.366 x 0 para una pantalla y 0 x 0 para la segunda pantalla. Adicional, este archivo es un script, pues tenemos esta primera línea. Y es un archivo ejecutable. Entonces, si yo lo ejecuto, dando .slash y el nombre del archivo, o si quisiera la ruta completa, observen que cambia la resolución de la pantalla. Lo que falta para que los cambios sean permanentes es editar el archivo de configuración de la IDM. En esta línea, escribo la ruta completa del archivo .sh. El archivo .sh que se generó con ARRAMDR. Es decir, escribo .home, .miusuario, .screenlayout, .slash y termina con el nombre que le pusimos al archivo, 1360 x 768.sh.